Acuérdate de mí Separa tu cupo para que puedas participar en este gran festival Que se realizará el 15 de julio en el Teatro Centro Cívico a partir de las 2 de la tarde Aprovecha esta oportunidad para que demuestres de verdad el amor a lo nuestro El amor a nuestra música Ya está hecha la invitación, ahora marca el teléfono que a continuación tienes aquí Para que puedas participar y seas el ganador de este gran festival del pasillo 2023 Te esperamos